Y es que el presidente Anderea, Lendakari, Sahil Buruak, Levil Charquideok, señor Lendakari, la Fundación Tecnalia Research and Innovation lidera un proyecto europeo llamado Elan Network por el cual 31 centros tecnológicos europeos y latinoamericanos trabajan conjuntamente para incrementar la presencia económica de la Unión Europea en esa región del mundo. Dentro de ese marco, Tecnalia ha desarrollado por encargo del Gobierno argentino un plan de reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina que va a provocar la privatización de ese centro con 52 centros tecnológicos y más de 3.000 personas en su plantilla. ¿A usted le parece que esta actuación de Tecnalia cumple con los principios establecidos en la Estrategia Vasca de Internacionalización? Gracias. Eskerrik asko, Bezerra Jauna, Erantzuteko, Tapia Anderea, Zurea Daita. Eskerrik asko, Presidenta Anderea, Lendakari, Sahil Buruak, Lege Biltzarkideok, Egunon. Bezerra Jauna, Lendik eta Ben, Gauza Azkona, Estuditutsu, eta anik usted xeetasun es Gauza Kondo Astertu Beardiala, se Gauza Azkona, Aipa Estuditutsu, Nasi Bartetzea, Proyecto Europa Arbat, es daukazarrikus erikorrekin. En el tema del que usted me habla, se comenzó a comentar ciertos aspectos en la prensa argentina a inicios del año 2018, y como miembros del patronato de una fundación privada, Tecnalia Research and Innovation, le voy a dar la información de la que disponemos. Coincidiendo con la visita institucional que se realiza desde el Ministerio de Producción de Argentina en mayo de 2017, ese ministerio se pone en contacto con Tengalia, es recibido por Tengalia a solicitud suya, dentro de un benchmarking que se estaba realizando por parte del ministerio, no en ese proyecto europeo, para proceder a modificar la situación y analizar qué tenía que ser el INTI, transitando de los servicios tecnológicos que se estaban ofreciendo hacia un centro integral de I+, D+, I, fundamentalmente I+, D+, I, no lo que existía en este momento, para servicio a la industria argentina. En el mes de julio se produce una reunión, a partir de ahí también existe otra reunión en Argentina, se decide que sea Tengalia por parte del ministerio argentino, porque ha sufrido un proceso, como usted sabe, de fusión, que entienden que es interesante, a partir de ahí Tengalia realiza una oferta que es de 297.000 euros para proceder a realizar ese trabajo y entrega las conclusiones de su proyecto en enero de 2018. En ningún momento se recoge nada asociado con una reestructuración, sino que se habla de un proyecto en el cual se tiene que analizar qué va a ser el INTI desde el punto de vista de servicios a la industria, repito, y de I+, D+, I, un centro similar a lo que es en estos momentos Tengalia. A partir de ahí, el propio presidente argentino, dentro de su política de reestructuración, decide reestructurar el INTI. Nada a que ver con el trabajo realizado por parte de Tengalia, pero no lo digo yo. Desde el propio ministerio se envía una carta al presidente de Tengalia y voy a leer textualmente lo que dice para que quede claro. Y dice, Deseo dejar claro que en ningún momento ha sido nuestra voluntad utilizar el nombre y el prestigio de Tengalia como justificación de las decisiones que estamos llevando a cabo y que solo a nosotros nos corresponden. Sobre decir que la reestructuración del personal del INTI nunca ha formado parte del alcance de los trabajos encargados y realizados por Tengalia. Y aprovecho la oportunidad para manifestar nuestra satisfacción con el trabajo realizado por Tengalia y con el resultado obtenido en esta colaboración. Es por ello que deseamos, además, dar continuidad a la relación en el marco de nuestra alianza. Queda bastante claro, y no son mis palabras, son palabras del ministerio respecto al trabajo realizado por Tengalia. Es que recasco. Es que recasco. Tapia Anderea. Pecerra Yauna. Suria Daicha. Señora Tapia, le agradezco sus palabras y desde el respeto que le tengo también me voy a seguir dirigiendo al Lendacari porque esto no afecta solamente a la cuestión de la actuación de Tengalia, sino a la imagen de Euskadi. Por eso yo lo he mezclado con la estrategia vasca de internacionalización. Usted dice que Tengalia es una fundación privada. Tengalia forma parte de la corporación Tengalia, de la cual uno de sus altos cargos es vicepresidente. Y en el patronato de la fundación están miembros del Gobierno vasco, de todas las diputaciones, de los tres principales ayuntamientos, de Cuchabanca y de la UPV. Por lo tanto, no se puede decir que Tengalia no tenga nada que ver con este Gobierno. Todo lo contrario. Usted ha dicho que lo que hizo Tengalia fue simplemente un informe relacionado con la I+, D+, I. No es cierto. Tengalia, a través de su master plan, ha hecho toda una estrategia de reestructuración que incluyó reuniones, viajes, visitas presenciales e incluso talleres de trabajo para organizar todo eso. Efectivamente, el coste fue de 300.000 euros y la adjudicación se hizo a dedo. La prensa argentina, a todo lo que usted nos ha referido, le llamó utilizar un lenguaje corporativo entre liviano y esperanzador. Pero, en el fondo, lo que proponía Tengalia, todo lo que proponía Tengalia es lo que ha puesto en marcha el Gobierno, en este caso, los dirigentes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Gobierno del señor Macri. Pero el problema es que Tengalia pone los medios y luego el Gobierno los ejecuta. Y eso tiene un coste. Y eso tiene un coste que, al día siguiente de hacerse la presentación de este plan, conllevó el despido ya de 270 personas. Una de ellas, una de ellas, le voy a enseñar la foto, una de ellas, Yamila Maton, con su hija. Porque no solamente aquí hemos tenido víctimas que son personas, hemos tenido también niños y niñas, 30 niños y niñas, que han sido despedidos también de la guardería de los centros tecnológicos donde trabajaban sus padres. Y aquí lo que tenemos es que Tengalia, con su actuación, no solamente habla por ellos, sino que habla por todo un país. A día de hoy, Tengalia está actuando en el extranjero de acuerdo con unos principios de la Estrategia Vasca de Internacionalización que dicen exactamente que la internacionalización de Euskadi debe promover un desarrollo que permita dar satisfacción a las necesidades de la sociedad vasca y que sea compatible con las necesidades humanas en otros países y territorios. ¿Qué hacemos privatizando un centro tecnológico que da servicio a 5.000 pymes en ámbitos como los alimentos, los recursos naturales y la energía que son básicos para la soberanía de un país? Yo le digo a día de hoy que los principios que está defendiendo Tengalia son los de la insolidaridad, los del oportunismo y los del afán de lucro. Y le digo también que si Tengalia está haciendo eso con un país hermano como Argentina que en su día acogió a muchos vascos y vascas en dificultades, lo único que le puedo decir es que, en mi opinión, en la de nuestro grupo y en la de mucha gente, Tengalia no nos representa. Es que recasco, Becerra Iauna, Eranzuteco, Tapia Anderea, Suria Daita. Es que recasco, Presidenta Anderea. Señor Becerra, si usted prefiere hacer caso a lo que dice la prensa italiana frente a lo que desde el Ministerio y desde el INTI se envía como información dentro de una carta que le he leído y que además dice otras cosas que también le voy a decir, nuestra solicitud fue elaborar un masterplan para la transición hacia un centro moderno de investigación e innovación aplicando su experiencia a conocimiento tecnológico. En ningún caso asociado a la reestructuración, como le he dicho. Pero si usted prefiere hacer demagogia, diciendo que Tengalia ha hecho lo que no ha hecho, allá usted, allá usted con su problema. Tengalia hizo el masterplan que se le encargó, el Instituto y el Ministerio están plenamente de acuerdo con seguir colaborando, como le he citado, y Tengalia ha hecho una labor crucial en este momento para definir lo que tiene que ser el Instituto de Investigación. A partir de ahí el Gobierno decidirá cómo lo tiene que hacer. Gracias.